Tras el asesinato del joven Miguel Otálvaro, el alcalde dio declaraciones a un medio regional al respecto. Declaraciones que generaron indignación entre sus familiares y amigos. No obstante, el mandatario pidió disculpas, aún persiste la indignación. Todo inició cuando, en una entrevista del programa Antioquia Amanece, el mandatario local afirmó lo siguiente. Hay una noticia no muy positiva y es que asesinan en el Sonsón a un joven que se graduaba este año, de 16 años de edad, asesinado a tiros. Qué triste. ¿Qué han investigado? Así es. Fue una situación que se presentó en el transcurso de esta semana, donde unas personas que se desplazaron en moto asesinaron a tiros a un joven de 16 años, en un barrio en el municipio de Sonsón. Nosotros todavía seguimos haciendo la investigación con la Fijín, en las Unidades de Inteligencia del Ejército y la Policía, buscando ayudar por los motivos de este lamentable hecho. Pero, digamos que indican a que el pelado estaba, digamos que inmerso en un grupo de estos. Digamos que entre esas vanas delincuenciales, que en este momento, precisamente se están visitando el territorio, lo cual es lamentable porque es un menor de edad, es un estudiante, es una estudiante querida por la comunidad. Y es triste ver cómo obviamente eso afecta a todos nuestros jóvenes y obviamente cómo caen en este tipo de situaciones con estas vanas delincuenciales. Justamente, y frente a esas declaraciones del alcalde, Andrea Jiménez, tía de Miguel, manifestó en sus redes sociales que lo dicho por el alcalde era mentira y exigió la retractación por parte del mandatario. A mi sobrino lo asesinaron y nadie dice nada. Un joven de tan solo 16 años de edad. Sí, apenas estaba comenzando a vivir. Un joven que estaba en el grado 11 en la Institución Educativa Normal Superior de Sonsón, Antioquia. Uno de los mejores estudiantes de la institución. A mi sobrino lo asesinaron y mi sobrino, aparte de estar en el último grado de su colegio, estudiaba auxiliar clínico veterinario y se graduaba también en junio del otro año. Mi sobrino trabajaba en uno de los restaurantes más prestigiosos de Sonsón, Antioquia. Era mesero. Mi sobrino no perdía el tiempo. Mi sobrino nunca estuvo en vicios. Mi sobrino nunca fumó ningún tipo de sustancias psicoactivas. Y todo Sonsón lo sabe. Y hoy me levanto con un gran dolor de que el alcalde de Sonsón, Antioquia, en una entrevista, dice que hacía parte de una banda delincuencial. Donde hoy, con el dolor en el alma, hago este video, que es muy diferente a todos los que yo toda mi vida he hecho, exigiéndole al alcalde que aclare esta situación. Porque todo Sonsón, todo Sonsón sabe quién era mi sobrino. Y estás dejando por debajo el nombre de mi familia. Donde muy claro saben que no es exijo justicia. Tras los múltiples cuestionamientos y críticas que se generaron por lo dicho por el alcalde, en la página de la Administración Municipal se subió un video retractándose. Quiero expresar públicamente mis más sinceras disculpas a todos los sonsoneños. Y en especial a la familia de Miguel Ángel Otálvaro Jiménez. Por las desafortunadas declaraciones que emití recientemente en un medio de comunicación en la ciudad de Medellín. Este lamentable suceso nos tiene profundamente consternados. Y entiendo el dolor que mis palabras pudieron causar en un momento tan difícil. Como Administración, estamos comprometidos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer este triste hecho. Que han lutado no solo a la familia de Miguel Ángel, sino a todo el municipio de Sonsón. Le reitero mis disculpas a quienes se hayan visto afectados por mis declaraciones. Y reafirmo con determinación acompañar a la familia Otálvaro Jiménez en la búsqueda de la justicia. Vamos a seguir trabajando muy fuerte con las autoridades competentes para que este caso se esclarezca con prontitud. Y para garantizar que se haga justicia en memoria de Miguel Ángel. Posterior a estos hechos, familiares, amigos y comunidad realizaron una marcha y belatón en memoria de Miguel Ángel. Exigiéndose aclarada la situación, pidiendo justicia y que se esclarezcan las razones del asesinato. No sé cómo explicarme las declaraciones que hizo nuestro señor alcalde. Una persona tan estudiada, tan sociable, porque tuvo el cinismo de hablar así de mi hijo sin saber siquiera la realidad del asunto. Él no tenía siquiera información. Creo pues que él se quiso limpiar ante la comunidad. Yo como papá quisiera que él venga y nos dé la cara, no solo con un video pidiendo disculpas, sino que nos dé la cara a toda la población de Sonzón. Porque mi hijo nunca fue un criminal. A mi hijo yo lo crié con valores. Ser honrado, ser trabajador. Eso yo quisiera, que él venga y nos dé la cara a toda la población de Sonzón. Por eso es esta manifestación que estamos haciendo hoy. Las declaraciones de profesores, directivos, rectores, su jefe del restaurante, amigos. Todo el mundo hablaba de lo maravilloso que era Miguel Ángel. Miguel Ángel era un niño trabajador, honrado, honesto, con sueños. Tenía muchas ilusiones de ser un gran médico veterinario. Por eso empezó a estudiar auxiliar de clínico veterinario, aún con 16 años y aún estando en el colegio. Fue así como en un nuevo homenaje se exigió que se aclare la situación sobre el joven asesinado en días pasados en el barrio La Aldea. Era una persona colaboradora, honrada, honesta, de un carisma que son pocos los que los tienen. Por eso todas las personas de este municipio se han levantado en manifestación a las declaraciones que hizo el señor alcalde Juan Diego Zuluaga. Quisiéramos, sinceramente, no es que esté ofendido, pero mi familia y yo pedimos justicia. Queríamos en algún momento solicitarle que nos podía ayudar con una ayuda psicológica para enfrentar este problema que tenemos. Pero con las declaraciones que dio el señor alcalde sobre mi hijo, creo que no hay cómo pedirle ayuda al señor. De todas formas, a ustedes, a la ciudadanía, a los colegios, a las instituciones, a los rectores de cada institución, a la gobernación de Antioquia, a las iglesias, a la funeraria, a todo el mundo que nos acompañó, mil y mil gracias. Con el homicidio de Miguel Ángel Otálvaro, Sonsón llega a la terrible cifra de 24 personas asesinadas, ubicando al municipio en los primeros lugares de la deshonrosa Lístac, de más homicidios en el oriente y Antioquia. Gracias.